Que tal muchachos Les traigo aqui un video Donde Pues nada Para recordar los viejos tiempos A ver quien de ustedes se acuerda Estas cositas Ah son unas Oregon De vieja escuela Ah En aquellos años Buscados y este Y este Y hoy pues no menos preciados Oregon de la vieja escuela A ver Ahí están 1200 watts Dolorina 2 ohms Este Pues algo empolvados Porque ya tienen rato que no van a A la batalla Ahí está Pues nada Simplemente para que Recuerden Aquellos ayeres Cuando se hacían las cosas bien hechas Y aquí una prueba de esto Amén Sin Kim Y aquí es Loек